Se pudo establecer un acuerdo con la persona que en principio había sido sospechada del ataque y que sobre todo se trató en realidad de la falta de la ultra intención que era provocar un sufrimiento innecesario y en virtud de que también hubo carencia de las personas que en principio habían sido ofrecidas como testigo que decidimos no proseguir con el ejercicio de la acción y entendemos que esto genera conciencia sobre todo en la sociedad en la cual dos partes antagónicas puedan civilizadamente extinguir una acción penal que es la última ratio, el último eslabón del derecho y que justamente lo único que busca es un castigo, así que en ese sentido es que bueno con la veña de la organización Un Hogar para Todos nos hemos sentado a la mesa con el señor Monzón y su abogado y hemos logrado conciliar. Doctor, lamentablemente acá da la sensación de que algunas personas que sabían que pudo haber ocurrido que vieron o que contaron a los medios lo que observaron, no se presentaron a la justicia para confirmar las pruebas. Exactamente, hubo muchas personas que se manifestaron, repudiaron esta acción y que bueno, luego de este entusiasmo inicial al momento de ser judicializado el asunto es que bueno, no concurrieron, no comparecieron, no nos prestaron su colaboración y es por eso que hemos decidido tomar esta determinación de extinguir la acción. Gracias por ver el video.